¡Queremos Cranky ya! 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 ¡Ándale Leda! ¡Queremos Cranky ya! 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 ¡Venga Cranky ya! ¡Queremos Cranky ya! ¡Queremos Cranky ya! No, sí, dilo. Y mucho menos si las flores que quieres son finas. ¿Por qué? Por nada. Curiosidad. ¿Ya es feo regalar flores que no sean finas? No, lo que importa es la buena voluntad. ¿Quién se robó la llave del castillo? Yo. Ay, a mí no me toques, que no soy timbre. ¿Por qué? Hay que disfrutar. ¿Por qué se ha creído ese negro y confianzudo? ¿Qué te pasa? Cirilo se ha vuelto loco. Niñas, a sus casas, que ya no tardan en llover y no quiero que ninguna se moje. Porque mañana, en vez de darme la lección, me llaman a estornudar. Hasta mañana. Fermín, ¿qué le pasa? Lo veo muy pálido. No es nada, hija. Son cosas de la edad. No se preocupe. Cuídese. Por nosotros y para pelar, usted tiene que estar. ¿Eres tú, Cirilo? Sí, mamita. Mamá, ya son las nueve. Cocinemos, por favor, que muero el sueño. Ya está todo listo. Siéntate de una vez. Sí. Sí. Ese tonto se estará mojando. A lo mejor se destiñe. Hasta mañana, mamá. Hasta mañana, mi vida. Que descanses. No, 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 no. Hola, Cirilo. ¿Qué haces aquí? Ven, pásale. Ya viste cómo estás. Estás hecha una sopa. Hijo, ¿tú sabes qué hora es? Son las doce de la noche. Quedaría las nueve. ¿Y te quedaste tres horas ahí bajo la lluvia? Sí. ¿Por qué? Cuéntame, Cirilo. ¿Por qué? María Joaquina me mandó esta carta. Ay, Cirilo. Yo estaba ahorrando para comprar una pelota. ¿Y entonces? Rompí mi cochinito y con mis ahorros compré estas flores. ¿A dónde se habrá metido Cirilo? Estará en la casa de algún compañero estudiando. ¿Hasta esta hora? Bueno, es que a veces les dejan mucha tarea. Cirilo, esta no es letra de María Joaquina. ¿Cómo que no es su letra? No, no lo es. Joaquino tomé yo la carta. Me dijo que me la mandaba María Joaquina. Pero, hijo, ¿no comprendes que María Joaquina aún es pequeña para enviar esta clase de cartas a un hombrecito como tú? ¿Entonces se rieron de mí? Fue una broma. Tú sabes cómo son los compañeros de la escuela. Mi hija te aprecia lo mismo que yo. Pero esta carta no la escribió María Joaquina. Siempre se rían de mí. Se pasan la vida riéndose de mí. Bueno, ya no te pongas así. ¿A la edad? Cirilo, es una carta falsa. No importa. Como quieras. Lo siento. Estás empapado y ya es medianoche. Tus padres estarán preocupados. Mi chofer te llevará a tu casa. Gracias, doctor. Hasta mañana. Doctor, no le diga a María Joaquina que mis compañeros se rieron de mí. Por supuesto que no. No voy a decirle nada. Era una carta muy linda. Sí, hijo. Muy bonita. Gracias. No, no le diga a María Joaquina. Si te cuento a quién me encontré allá afuera, no me lo crees. ¿Algún enfermo? No exactamente. Salvo que llames enfermo a un enamorado. ¿Enamorado? ¿De quién hablas? Ahí junto a la entrada, empapado y con un ramo de flores en la mano, estaba Cirilo Rivera. No. ¿Qué tal? No. 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 ¿Dónde has estado hasta estas horas? José, por el amor de Dios, tranquilízate. ¿Cómo quieres que me tranquilice? Si este desfachatado vuelve a la casa a medianoche. Estaba a punto de llamar a la policía y todo lo que sabe hacer es bajar la cabeza. Quedarse mudo, como si se hubiera comido la lengua. A mí me basta de decir. No, viejo, no. Silvio, nunca nos había hecho esto. Habrá tenido sus razones. Por eso mismo. Si tuvo sus razones, quiero conocerlas. ¡Habla! ¿Por qué saliste sin permiso? ¿Por qué regresa después de medianoche? ¡Habla! ¡Por favor! ¡Habla, te digo! Ya. Te perdiste. ¿Te perdiste? Empecé a caminar y caminar y caminar. Entonces, cuando me di cuenta, ya estaba perdido. Bueno, viejo, Cirilo está dando sus razones. Por favor, Paula. Ni los gatos conocen esta colonia mejor que Cirilo. José, es muy tarde y mañana tienes que madrugar. Cirilo está sano y salvo y ya no importa el susto que nos hemos llevado. Los hijos son unos ingratos. No les importan los sustos que se llaman los padres. Está bien. Me voy a la cama porque me levanto a las cinco. Me levanto para ganarme el pan y dárselo a un hijo que ni lo merece. No, por favor. No digas eso. Nuestros hijos siempre se merecen el pan que les damos. Pobre Cirilo. ¿Cómo pudieron someterle a una burla tan cruel? En ese ramo de flores, Cirilo invirtió todos sus ahorros. ¿Y sabes para qué ahorraba el pobre niño? ¿Para qué? Para comprarse una pelota de fútbol. Me levanto. La pelota de fútbol. La pelota. La pelota. ¡Me quieres, me quieres, me quieres! A lo mejor un día me lo escribe de verdad. Buenos días, Fermín. Buenos días, señorita. No, no se levante. ¿Cómo se siente? Ayer me fui muy preocupada. Nada. No, no fue nada. Todo mi malestar ya se esfumó. No, Fermín. Yo no lo veo nada bien. Luego quiero hablar con usted. ¡Maestra, maestra! Hola, Laurita. Fíjese lo que trajo María Joaquina. ¿Qué trajiste, María Joaquina? No sé, maestra. Cosas que se le ocurren a papá. Ay, ojalá y que sea un pastel. ¡Ciril! Ven. No sé qué cosas raras pasan en la vida. Papá, comprobé esto. Él me dijo que te lo trajera como lugar. Todo. Te felicito. Esto sí que se llama tener suerte. Me hierve la cabeza, me hierve la cabeza. ¿Cómo? Te regalé una pelota y no estás contento. Sí, tengo una pelota. Pero la carta no era de ella. Ahora dígame la verdad, Fermín. ¿Cómo pasó la noche? Pues con una obra, señorita. Es que también usted, Fermín. ¿Cuándo va a ir al médico? Pues cuando no tenga otro remedio. Que mientras pueda seguir tirando yo en mi casa. Y los doctores en sus consultorios. Mi papá, como todos saben, es médico. Uy, empezó. Uno de los mejores médicos que hay. ¿Ves a ver lo que trajo a Nadine? ¡Ah, claro! ¿Cómo no iban a reírse por algo que dijo Valeria? Pero maestra, yo no dije nada. Claro que lo dijiste. Yo también la oí. Siempre dice cosas. Hay que suspenderla. Hay que echarla de la escuela. ¡Sí! ¡Sí! ¡Silencio! ¡Silencio! A ver, Jaime, cuéntame qué dijo Valeria. Bueno, es que David, su abuela, le regaló una tortuga viva. ¿No es cierto, David? Sí, maestra. Para mí no hay tortugas vivas. Porque todas son tontas y lentas. ¡Sí! Jaime, no has contestado a mi pregunta. ¿De qué te reías? Es que Valeria dice que la tortuga tiene la cara igualita a la profesora de música. ¡Basta de risas! ¡Silencio! Valeria, has cometido una imperdonable falta de respeto. No, maestra. Ya dije que la profesora de música se parecía un poquito a la tortuga. Porque el piano lo toca. ¡Despacito! 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 Pero lo dije con todo cariño. ¡Despacito! ¡Despacito! dijiste con venenito. Se nota que eres hija de médico. ¿Por qué? Porque siempre andas buscando clientela para tu papá y nos tienes a todos enfermos. Yo misma te oí. Dijiste que la profesora de música tenía cara de tortuga. ¿Cara de tortuga te va a quedar a ti cuando te la chate de un manazo? María Joaquina, Valeria, ¿dónde creen que están? Parecen dos peladitas peleándose en medio de la calle. Salgan inmediatamente del salón. Dije que salieran las dos. Eres una chismosa. En esta vida hay que decir la verdad. Pero, ¿qué hacéis aquí, niñas? Que esta niña es una carrienta de la malva en de nada. Palabras mesias, oídos sordos. Hijas, hijas. Es tan bonito que niñas de la misma edad sean buenas amigas. ¿Permi? 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 ¿Qué le pasa, perma? ¿Permi? ¿Permi, qué le pasa? ¡Maestra! No, 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 allá, mes. Solamente ha sido un mareo y ya estoy bien. Son unos cuantos años los que tengo, caritativa palomita. ¿Qué pasa? No, no, no nada, señorita Jimena. Solamente aquí, platicando un rato con estas niñas. Entra en la clase. Y mucho cuidado con volver a pelear. Buenos días. Menos mal que usted hizo entrar a las niñas a tiempo. Porque si la señora directora las encuentra castigadas, habría habido fuegos artificiales. Así que... Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!